El viaje en José Ron reapareció en los pasillos de Televisa luego de disfrutar unas merecidas vacaciones. Feliz con un poco también de cambio de look, siempre me gusta cambiar, me gusta quedarme igual. Quiero siempre que no hago proyecto, cambio, me rapo, me hago algo y ahora decidí hacerme esto y aquí estoy feliz, feliz de la vida. Hicimos un viaje increíble, increíble, nos aventamos que como tres semanas por allá, que el lugar está en Italia, que está hermoso, tuve la oportunidad de visitar Roma, así, Sorencia, Venecia, terminamos en Múnich y que viaje. Ron dejó claro que no hará de lado su vida social junto a Livia Brito tras el viaje que hicieron por toda Europa. Me la pasé muy bien, muy bien, la amistad pues sigue, sigue, ya de repente cada quien agarra como que su onda, ¿no?, su camino, pero siempre es bueno pues juntarnos a comer, encontrarnos, platicar y si te puedo decir que hicimos una amistad muy bella con todos, grandes personas y espero que eso dure pues mucho tiempo. Aseguró que su prioridad es disfrutar de su soltería junto a sus seres queridos. No, mira, tengo, tengo mi familia para, para eso, ¿no?, para eso está la familia, para, para papacharte, para apoyarte, para, también mis perritos, ¿no?, que es un amor incondicional, que los adoro, yo no sé qué iría sin ellos, me encantan mis, este, los, los animales, los perros y, y para eso están ellos, ¿no? La verdad que ahora no, no pienso en, 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 en nada, nada sobre eso, si me enfoco en, 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 en el presente, que para mí es lo más importante. El actor confirmó que pondrá pausa a los melodramas. Es que, a mí, ahorita quiero, quiero estar así, descansar, eh, pues creo que este tiempo que tengo para mí ahorita es súper importante, me hacía falta dedicar un tiempo para mí, para mis cosas, quiero también seguir estudiando y, y, bueno, estar listo para, para lo que venga más adelante. Adelantó que la recta final de muchacha italiana viene a casarse, mantendrá al espectador con las emociones al máximo. Pietro. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Quedan dos semanas, compartiremos media hora con, con amor de barrio, sí, que vienen cosas muy padres, muy interesantes, sorpresas, que síganos, estamos a dos semanas de terminar. Hoy para ti, Andrea García. Gracias.